Un verano marcado por el clima tropical y por la disminución en la ocurrencia de incendios forestales en la región de los lagos. De acuerdo a datos entregados por CONAF, en lo que va del periodo estival, ha ocurrido un 50% menos de siniestros y superficie afectada en relación a igual periodo del año pasado. Es por eso que queremos sensibilizar y solicitarle a cada una de las personas, a todo el público, a la sociedad, que evite usar el fuego, no nos compliquemos con el fuego en sectores donde no corresponde. Está prohibido el uso del fuego en los sectores rurales y en los sectores periféricos de las ciudades. Por lo tanto, es de alta responsabilidad de que cada persona nos ayude y nos colabore en eso. 11 brigadas distribuidas en las cuatro provincias de la región están listas para combatir las llamas. Son 150 voluntarios que, de acuerdo a la autoridad, podrían aumentar en caso de ser requerido. Pero además tenemos 11 torres y puestos de observación que están vigilando permanentemente cualquier foco que haya para poder actuar a tiempo, ser eficientes y eficaces también en el combate. Febrero y marzo siempre es un periodo bastante crítico y es por eso que estamos en esta campaña preventiva. Queremos que en febrero y marzo estemos muy preparados y mantener la tendencia de la baja de la ocurrencia y la baja en el daño de los incendios forestales. 44 hectáreas quemadas se han registrado a la fecha, la mitad menos del año pasado y 300% menos que la temporada 2014-2015. Y eso ha sido también un trabajo muy fuerte que hicimos a través de INDAP con los diferentes gremios también de la región, productores de, por cierto, agrícolas. Y que hemos concientizado de alguna forma, cierto, que las quemas se hagan en las fechas indicadas y bajo los controles que solicita CONAF. Con la entrega de folletos informativos en el peaje de acceso a la ciudad de Puerto Montt, las autoridades siguen reforzando la campaña preventiva a fin de que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de cuidar y proteger el patrimonio natural.